¿Qué edad tenías cuando te enteraste que... Algunos despistados consideran que Zendaya es una de las mujeres más guapas del mundo. Según ellos, todo se debe al Golden Ratio, el número aureo que en la antigüedad era sinónimo de perfección. Si bien las escenas de juego en Challengers fueron ejecutadas por una doble de acción, la actriz no necesitó ser reemplazada para filmar esta picante secuencia. ¡Qué rico! Los diseñosos creen que corrió con mucha suerte, pues a diferencia de su coestrella en Shake It Up, a Zendaya le abrieron las puertas en la industria, mientras que la carrera de Bella Thorne se estancó de tal forma que hoy en día la pelirroja es un ícono de la industria para adultos, oficio que suele ser bastante criticado. A pesar de ser discreta en sus relaciones, se sabe que Tom Holland no ha sido el único en su vida. ¡Diles que no es cierto! Cuando apenas era un adolescente, inició un noviazgo con Trevor Jackson, con quien dice no acabó en buenos términos. Posteriormente se dio una nueva oportunidad en el amor con su compañero de set, Jacob Elordi. Y aunque los fans de la serie estaban muy entusiasmados con la parejita, el romance no prosperó. ¡Ay, el amor! El que sí cayó redondito fue nuestro querido Hombre Araña. Los tortolitos se conocieron en la filmación de Spider-Man Homecoming, por allá del 2016, y debido a su innegable química se rumoró que estaban saliendo, pero no fue sino cinco años después que fueron captados muy acaramelados. Y al poco tiempo, el chaparrito confirmó la relación con esta icónica pic. ¿La más fashion? Con excéntricos looks, es como Zendaya se ha convertido en un ícono de la moda. Aunque la gente normal no la baja de inventada, para los expertos en tendencias es un ejemplo a seguir. Tanto así que en 2015, Mattel lanzó una Barbie inspirada en ella. ¿A qué edad descubriste que, si muchos han hecho señalamientos sobre su apariencia, es debido a su padre? Y es que los genes alemanes de su mamá desaparecieron, pues esta flaquita salió igualita a su progenitor. ¿Selena Gómez le dio la patadita de la suerte? Eso es lo que varios creen, ya que en su niñez, fue bailarina de la ex de Justin Bieber, en un comercial para una importante cadena departamental. Si esta belleza exótica no te cae muy bien que digamos, déjanos decirte que no eres el único. Se dice que los problemas con Taylor Swift surgieron cuando Zendaya comenzó a likear tweets de personas que no hablan muy bien de la güera. Mientras que Demi Lovato, quien es promotora del Body Positive, no dudó en criticar a MJ por supuestamente fomentar la delgadez. Luego de que millones de Sims le subieron el autoestima, empezó a aparecer cada vez más en alfombras rojas y en eventos glamorosos, por lo que ahora es el rostro de varias marcas carísimas de París. Con apenas 27 primaveras, la novia de Peter Parker ya tiene una fortuna de 22 millones de dólares, pero sus ganancias no se deben a la actuación, sino que ha sabido amarrarse buenos business, colaboraciones con casas de moda y belleza, regalías por su música y publicaciones patrocinadas en sus millonarias redes sociales. ¿A qué edad te enteraste que? Tal parece que está tan segura de sus atributos que por eso se declaró en contra de los retoques estéticos. En 2015 balconeó a la revista Modelist por darle una ayudadita, e incluso obligó a la editorial a bajar las piques. ¡Oh, qué desagradoble! Si bien se ganó la fama internacional al interpretar a MJ, su mayor logró lo obtuvo gracias a la caótica Rue Bennett en Euphoria, pues la serie no solo fue la segunda más vista en HBO, sino que la estrella rompió un récord al convertirse en la persona más joven en ganar dos premios Emmy. Siempre fue una chica privilegiada. Desde pequeña tuvo la oportunidad de estudiar en prestigiosos recintos artísticos, en donde hizo sus pininos. Poco después se convirtió en una chica Disney al encarnar a Rocky Blue en Shake It Up. Su primera cita con un chico fue una salidita al cine para ver una película de Spider-Man. También es escritora. Cuando era adolescente publicó Entre Tú y Yo, un libro en el que brinda consejos a todas aquellas chicas que necesitan una guía para sobrevivir a esta etapa. ¡Ay, qué lindo! Su peculiar nombre es un invento familiar. Zendaya proviene de la palabra Tendai, que en lengua Shona significa dar las gracias. ¿Y tú crees que Zendaya es la mujer más bella del mundo? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.